Es importante, porque es como la culminación de un trabajo que en realidad lleva tiempo. Esta es la primera vez que la facultad es premiada en INNOVAR. Esto nos motiva para seguir trabajando, para seguir apostando. En esto yo quiero destacar que hay una fuerte presencia de lo que es la Feria de Proyectos, que organiza el Centro de Estudiantes, junto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y en cuanto a lo que significa institucionalmente, quería destacar que estamos convirtiéndonos de a poco, y por mera presencia del texto científico, en un socio estratégico de INNOVAR, donde INNOVAR se va nutriendo cada año más de proyectos que emanan de nuestra Casa de Estudios, y nuestra Casa de Estudios se va convirtiendo, de a poco, en la institución que va a tomar estos proyectos y otros proyectos que sí se presentan y se premian y se publican en catálogo de INNOVAR, que los va a tomar para su posterior desarrollo.